Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Me cortine la verdad Sé que me vas a traicionar Y sé muy bien, ¿y tú quién lo haces? Pero es que no me he dado cuenta Lo que pasa es que ya no viste más problemas Con tu amor ¿De qué vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a permitir Y que si vuelves otra vez No respondo Desde que no me he dado cuenta Lo que pasa es que ya no viste más problemas Con tu amor Gozamos con ojos de un grito ¿Cuánta gente de México aquí tenemos México? ¿Y qué se enamoró de mí? Saben que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Y que no me he dado cuenta Pues ya ves Que no es así un aplauso para hoy que me diganísimo que ahora que se va a decir que ahora es maravilloso hace tiempo que lo sé y jamás te dije nada y a pesar de tu traición tenía posibilidad de que se capacitará hace tiempo que me quieres el banco negro que lo van a ocupar para él de ti no sabe lo que se ya la piensa que va a ser feliz y no sabe que el pobre amigo no sabe que va a sufrir sobrevisto no hay engaños a mi bien que hay que hacer más y que hace que te ama que para amarte nada más que para amarte a él le falta que para amarte a él le falta lo que Carlos Darío viene de más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.